saludos cazalobros y bienvenidos a la guía completa de 10 seconds to win este juego salió a la venta ayer 6 de marzo de 2024 por 4,99 y ya tiene 2000 gs el juego lo podéis completar literalmente en 10 minutos tan solo tenéis que acabar hasta el nivel 60 son niveles muy cortos y bastante sencillos la mayoría de ellos os dejo el gameplay completo para que veáis lo que dijo Gracias por ver el video. 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 Gracias.